Guatemala en sus costas, Pacífico y Caribe, recibe la visita de cinco de las siete especies de tortugas marinas, Parlama, Baule, Carey, Caguama, Verde o Negra del Pacífico, las cuales utilizan nuestros mares y costas como áreas de migración, zonas para alimentarse, descansar y anidar. Su relación con los ecosistemas es de suma relevancia debido a que su presencia evidencia la buena salud de los océanos. El CONAP, para ordenar los esfuerzos de conservación, implementa la Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas de Guatemala y el Reglamento Normativo, el cual autoriza el consumo de huevos de la tortuga Parlama con la entrega de la cuota de conservación del 20% del total de un nido encontrado. Es un mecanismo de conservación fundamental para el sostenimiento de las poblaciones de la tortuga Parlama, siendo un soporte económico de los medios de subsistencia de las comunidades locales en las zonas marino-costeras, el turismo, entre otros. Yo me sumo, protejo las tortugas marinas y sus huevos. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. COMO COMO Gracias.